Y mucha atención que luego de dos días Baquianos localizaron un vehículo accidentado en un precipicio en la vía al mar. El carro de color rojo y cuyas características se desconocen estaba encunetado en la espesa maleza en el tramo entre Media Canoa y Lobo Guerrero. De acuerdo con la policía de tránsito y transporte en el lugar fallado el cuerpo de un hombre al parecer el conductor en estado de descomposición. Las autoridades adelantan a esta hora el rescate del cuerpo de la víctima. Gracias por ver el video.